Hola, como bien saben, en este nuevo ciclo escolar se integran a las evaluaciones diagnósticas para las alumnas y los alumnos de educación básica preguntas abiertas o de respuesta construida. Estas preguntas serán evaluadas por ustedes, los docentes frente a grupo, a partir de rúbricas de evaluación. En esta cápsula hablaremos un poco sobre el uso de estos instrumentos para valorar las respuestas abiertas en la asignatura de lectura. Veremos cuáles son sus características, revisaremos un ejemplo y analizaremos una ruta analítica que les sugerimos seguir para su uso y aplicación. Primero respondamos a la pregunta, ¿de dónde surgen las preguntas abiertas que se integran a la evaluación diagnóstica? Las preguntas abiertas de esta asignatura se diseñaron considerando los procesos de lectura que los estudiantes de cada grado deberían dominar de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes. En este sentido, la puntuación más alta de la rúbrica se relaciona con los estándares curriculares y los aprendizajes esperados establecidos para cada grado. Las preguntas, también conocidas como preguntas de respuesta construida, promueven la expresión de ideas u opiniones, la argumentación y la generación de propuestas, todo a partir de la comprensión de textos. El tipo de texto que se utiliza tanto para primaria como para secundaria es la infografía. A partir de ella, se hace un cuestionamiento al estudiante, quien deberá dar respuesta mostrando su nivel de comprensión. Todas las preguntas de esta área de conocimiento se relacionan con alguna de las siguientes unidades de análisis. Localizar y extraer información, analizar la estructura de los textos o integrar información y generar inferencias. Las rúbricas que se utilizarán para evaluar las respuestas abiertas de los estudiantes tienen las siguientes características. 1. Son holísticas o globales, ya que se valora la tarea del estudiante en su totalidad y se le asigna un puntaje para obtener el nivel de desempeño observado. 2. Tienen cuatro niveles de desempeño, del 0 al 3, siendo el 3 el puntaje más alto. 3. Cada nivel tiene una descripción que caracteriza el desempeño de la respuesta. En el nivel 0, el estudiante no demuestra el desempeño esperado, no emite una respuesta, o bien, este es ilegible. En el nivel 1, la respuesta del estudiante apenas se aproxima el desempeño esperado. En el nivel 2, la respuesta refleja un dominio básico o suficiente del desempeño que se pretende alcanzar, mientras que el nivel 3 se caracteriza por ser una respuesta con mayor elaboración y que presenta mayores elementos que demuestran el dominio de interés. Veamos ahora un ejemplo. Durante la evaluación, el estudiante encontrará un texto informativo que, como ya vimos, en este caso será una infografía. Después de su lectura, el estudiante deberá contestar por escrito al cuestionamiento que se le está planteando. Por ejemplo, en tercero y cuarto de primaria, se presenta la siguiente infografía, en la que se dé información sobre la nochebuena. Posteriormente, se muestra un diálogo entre dos estudiantes, Mario y Ana. En el diálogo, Mario le explica a Ana algunas características de esta planta. Lo que se evalúa con este reactivo es qué tanto el estudiante logra valorar la pertinencia de una opinión de acuerdo con el contenido de una infografía. En este sentido, la pregunta que se hace es la siguiente. Según el texto que acabas de leer, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Mario? Explica ampliamente las razones de tu respuesta. Para responder esta pregunta, el estudiante debe tomar una postura y argumentar su respuesta basada en la comprensión del texto. En este ejemplo, Mario describe tres características de la nochebuena que, de acuerdo con el texto, son falsas. La primera, que la nochebuena es una flor de color rojo. La segunda, que solo existen nochebuenas de un solo color. Y la tercera, que en la época prehispánica, la nochebuena solo se utilizaba para celebraciones y para dar color a las telas. En la rúbrica que evalúa el desempeño de esta pregunta, los cuatro niveles de desempeño se presentan de forma creciente alrededor de estas tres ideas centrales para conocer qué tanto el estudiante logró comprender que la información dada por Mario es falsa. Como se observa en esta imagen, en el nivel 1 se ubicarán todas aquellas respuestas que en su explicación recupere una de las ideas centrales enunciadas. En el nivel 2 deberá recuperar dos ideas, mientras que en el nivel 3 se ubicarán todas aquellas respuestas que en su explicación recuperen las tres ideas ya mencionadas. Para el uso de la rúbrica, le sugerimos seguir la siguiente ruta. Uno, conocer la rúbrica. Dos, realizar una lectura analítica. Tres, familiarizarse con las respuestas de los estudiantes. Y cuatro, asignar el valor correspondiente. Veamos cada uno de estos pasos. El primer paso es conocer la rúbrica. Conozca detalladamente los elementos que la conforman y la manera en la que está organizada. El paso 2 es realizar una lectura analítica. En este paso es fundamental que comprenda cuáles son los aspectos característicos de cada nivel y las diferencias entre uno y otro. Las fronteras o límites para asignar ya sea un puntaje u otro deben ser comprendidas en su totalidad. En el paso 3 es importante familiarizarse con las respuestas. Revisa al menos 3 y trate de ubicarlas en alguno de los niveles. Regrese a leer la rúbrica cuantas veces sea necesario antes de asignar un valor a la respuesta. Comienza en el nivel 3, el nivel más avanzado de la rúbrica. Identifique extractos de la respuesta que evidencien el logro de este nivel. Como se observa, en esta respuesta el estudiante recupera las tres ideas centrales. Uno, la flor es amarilla del centro. Dos, que hay nochebuenas de muchos colores y no solamente rojo. Y tres, que desde nuestros antepasados, su savia se utilizaba para males del corazón y enfermedades respiratorias. En caso de no encontrar evidencia suficiente de este nivel, continúe con el nivel 2 y valores y su descripción encaja mejor con la respuesta del estudiante. De no ser así, continúe con el nivel 1 y siga el mismo proceso hasta llegar al nivel 0. Revisa los ejemplos de respuestas que se integran al final de la tabla para cada nivel de desempeño. Estos ejemplos son respuestas reales de estudiantes que le pueden ayudar a reconocer el tipo de respuesta esperada para cada uno de los niveles. Finalmente, en el paso 4, se debe asignar un puntaje a las respuestas y registrarlo en el formato indicado. La importancia de asignar este puntaje es que se pueden realizar juicios altamente descriptivos acerca de los aspectos a los que se hace referencia en ese número. Es decir, siguiendo nuestro ejemplo, un puntaje 1 refleja una comprensión parcial del texto que apenas se aproxima al desempeño esperado al identificar sólo una de las ideas centrales del texto. Es importante recordar que las descripciones y los ejemplos de cada nivel de desempeño son una guía y las descripciones no son un reflejo fiel de todas las respuestas posibles con las que se pudiera encontrar. En caso de encontrar respuestas que podrían pertenecer a dos niveles distintos o que no haya claridad sobre el nivel al que pertenece, busquen la respuesta evidencia de cada nivel y ubique la respuesta en aquel que tenga mayor evidencia. Esperamos que este video haya sido de utilidad y que el uso de rúbricas y evaluaciones que MejorEDU ha creado para ustedes contribuyan a la mejora de los aprendizajes en sus aulas. Muchas gracias.